La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los propio trabajo. Hoy ponemos en las manos de Santa María de Guadalupe ese trabajo, sus personas, sus familias, todas sus intenciones, para que por su intercesión el Señor les conceda todo aquello que hoy vienen a pedirle y a poner a sus pies. Y ponemos también las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes y le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Señor! ¡Den mirad! ¡Den mirad! ¡Den mirad! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria! 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 ¡A Dios en el cielo! ¡Que en la tierra pasan los hombres! ¡Que ama el Señor! ¡Que amamos, que le decimos! ¡Que adoramos, que glorificamos! ¡Que damos gracias por primera gloria! ¡Que damos gracias por primera gloria! ¡Que damos gracias por primera gloria! ¡Que adoramos, que glorificamos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Eso Cristo! ¡Señor! ¡Eso Cristo! ¡Señor! ¡Que adoramos, que le decimos! ¡Que adoramos, que glorificamos! ¡Eso Cristo! ¡Eso Cristo! ¡Eso Cristo! El pecado del mundo, el pecado de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, por la tierra nuestra sufrida. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en libertad de nosotros. El pecado del mundo, el pecado del mundo, en libertad de nosotros. El pecado del mundo, el pecado del mundo, el pecado del mundo, el pecado del mundo, y glorificarnos. Amén. 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 Oremos. Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu dirección. De tal modo nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del primer libro de los reyes. En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió, Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Salomón, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David. Pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible de contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder, además, lo que no me has pedido. Tanta gloria y riqueza, que no habrá rey que se pueda comparar contigo. Palabra de Dios Yo amo Señor Tus mandamientos Yo amo Señor Tus mandamientos A mi Señor Lo que me toca es cumplir tus preceptos Para mi valen más tus enseñanzas Que miles de monedas de oro y plata Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho Muestro Muéstrame tu ternura y viviré Porque en tu ley he puesto mi contento Amo Señor Amo Señor tus mandamientos Amo Señor tus mandamientos Amo Señor tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía Y jodió toda mentira 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 han sido llamados por él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo, a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que, al encontrar una perla muy valiosa Va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar Y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa Y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastros y tiran los malos Lo mismo sucederá al fin de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno Encendido Ahí será llanto y desesperación ¿Han entendido esto? Ellos le contestaron Sí Entonces, él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia Que va sacando de su tesoro Cosas nuevas Cosas nuevas Y cosas antiguas Palabra del Señor ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El libro de los reyes La primera lectura Nos presenta El comienzo del reinado de Salomón El rey sabio Este pide a Dios la sabiduría Para gobernar con justicia Esta petición de Salomón Ilustra Las parábolas del tesoro y de la perla Que leemos en el Evangelio Jesús nos dice que la verdadera sabiduría Es la del que sabe despojarse Para adquirir un nuevo modo de ver Y vivir la realidad que significa el nuevo reino de Dios Inaugurado por Jesús Este tesoro está dentro de nosotros Pues llevamos la imagen de Dios Y estamos destinados, como dice San Pablo en la segunda lectura A reproducir la imagen de su hijo Despojándonos también del hombre viejo Con el texto del Evangelio de hoy Termina el discurso de Jesús en parábolas Presentándonos aún tres parábolas cortas Y una enseñanza para todo aquel que se decida a ser discípulo de Jesús En el nuevo reino de Dios En el Evangelio En las dos primeras parábolas Jesús compara el misterio del reino Con un tesoro escondido En ambos casos Se pone el acento En la reacción de la persona Que ha encontrado ese tesoro Y no duda En conseguirlo Así tengan Tenga que vender todo El mensaje de fondo Es que Dios es ese tesoro Y esa perla maravillosa Por el que vale la pena Cambiar Todas las cosas El problema Y la realidad de cada uno de nosotros Es que no hemos tal vez encontrado O valorado Ese magnífico tesoro Porque seguimos igual Aferrados A nuestras pequeñas E insignificantes cosas Y no las cambiamos Por lo que de veras vale Ya decía el Señor Lo escuchábamos ayer en el Evangelio Una sola cosa Es necesaria Así lo afirma Jesús Dejamos el campo Y encontramos una imagen Una nueva parábola Que pertenece al mundo de la pesca Una red Que recoge toda clase de peces Buenos y malos Esta parábola Enseña básicamente Lo mismo que la parábola de la cizaña Que escuchamos el domingo pasado En la comunidad Convocada por Jesús Que es la iglesia Hay buenos Y hay malos Por eso Es necesario Ser pacientes Y esperar El momento del juicio De la sabiduría De Dios Mientras tanto El Señor Nos brinda la oportunidad De que cada uno de nosotros Con sabiduría Podamos situarnos Del lado del bien Es una opción Una decisión De cada uno de nosotros Al final del texto Jesús nos presenta El modelo ideal Del discípulo Que es el que comprende La novedad Y el valor Del reino Que anuncia Jesús El buen discípulo Es el que ha encontrado La perla De gran valor Por la que vale la pena Dejarlo todo Y cuyo hallazgo Produce Una inmensa alegría Que empuja A relativizarlo todo Y a decidirse Por seguir a Jesús Por tanto hermanos El Evangelio Nos está diciendo Jesús Es nuestro tesoro A nosotros Nos toca decidirnos Sabiendo que vamos A convivir con el mal Y a luchar contra él Hasta que el Señor Venga Tendremos que sacar De nuestro tesoro Cosas nuevas Y cosas antiguas Santa María de Guadalupe Es nuestra perla Preciosísima Hermosa Y muy valiosa Por la que llenos De alegría Vamos Y hacemos Todo lo necesario Para tener El gran tesoro Que ella nos ofrece Jesucristo Su hijo El verdaderísimo Dios Por quien se vive El creador De las personas Como dice ella El dueño De la cercanía Y de la inmediación El dueño Del cielo El dueño De la tierra Ese Es nuestro tesoro Nos ponemos de pie Para hacer Nuestra profesión De fe Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Pidamos el auxilio Del Espíritu Santo Para que inspire Nuestras oraciones Y ruegue por nosotros Por las necesidades Del mundo Unámonos A cada petición Diciendo Concédenos Señor Tu Espíritu Concédenos Señor Tu Espíritu Para los que empiezan A conocer a Cristo Y desean la gracia Del bautismo Y para los que Preparan el bautismo De sus hijos Pidamos el favor De Dios Todopoderoso Concédenos Señor Tu Espíritu Para nuestra ciudad Para todos los que Habitan en ella Y para todos los pueblos Y naciones Pidamos al Señor Paz y prosperidad Abundante Concédenos Señor Tu Espíritu Para los que persiguen A la iglesia Y para los pecadores Que viven Intranquilos Pidamos la luz Del Espíritu Y la gracia De la conversión Concédenos Señor Tu Espíritu Por los que estamos Aquí reunidos Y por aquellos Por los que queremos Rezar Pidamos al Señor Que nos guarde A todos en la fe Y nos reúna En el reino De su Hijo Concédenos Señor Tu Espíritu Pidamos por los hermanos Peregrinos Los campaneros De la Catedral Metropolitana De esta Arquidios Primada de México Para que el Señor Los llene De su gracia Y les conceda Abundantes dones Concédenos Señor Tu Espíritu Señor Dios Que en Cristo Nos has hecho Descubrir el tesoro Escondido Y la perla De gran valor Concédenos La luz De tu Espíritu Para que viviendo En medio del mundo Sepamos valorar Las riquezas Inestimables De tu reino Y para poseerlas Estemos dispuestos A renunciar A todo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén por la voz que ama nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la voz que ama nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Acertar nuestros dores que llevamos a plantar, son tu Dios, Señor. Padre, te ofrecemos por la voz que ama nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos los dolores y tristeza, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos por la voz que ama nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Traemos nuestra dicha, esperanza y amistad, nuestra libertad. Padre, te ofrecemos por la voz que ama nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te presentamos, para que, por el poder de tu gracia, estos sagrados misterios santifiquen toda nuestra vida, y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno. «Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo que hiciste en todos semejanto a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo... ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el Humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos sus pies. Dense fraternalmente la paz. imágenes la paz. ¡Gracias! 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 Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero una palabra tuya bastará para la semana. ¡Gracias! 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 Oremos. Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos que este don, que Él mismo nos dio con tan inefable amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!